El 9 de octubre del 2017 Era el 9 de octubre del 2017. Yo soy la doctora Jennifer Elizondo Jiménez y en ese momento estaba colaborando con la Cruz Roja. Ante la eventualidad de la tormenta del Ney, hubo muchos desastres naturales y como tal muchos necesitaban ayuda. En ese momento, en comunicación con la Cruz Roja, necesitaban la valoración médica de una paciente la cual estaba incomunicada totalmente porque tenía un problema de la rodilla. De manera que me ofrecí a brindar esa ayuda. 5 de la mañana Cuando íbamos a las 5 de la mañana en el helicóptero íbamos contemplando el paisaje, íbamos con la esperanza de ayudar y en eso que vamos bajando, que va tratando de aterrizar el helicóptero recuerdo que el copiloto le dice al piloto nos enredamos con un cable y de momento él mantuvo el control pero fue en cuestión de un segundo nos encontramos tambaleándonos en el mismo helicóptero. ¿Cómo sucedió? Yo tenía el cinturón de la parte de arriba nada más recuerdo que no gritaba simplemente lo que trataba de hacer era sostenerme de algún lugar de la cabina pero ante no poder tocar el asiento del copiloto porque yo era que estaba en la parte de atrás del helicóptero recuerdo que lo único que pude hacer fue agarrarme el mismo cinturón y quedé balanceada del lado izquierdo cuando me encontré y abrí los ojos ya estábamos en el suelo Recuerdo que yo me traté de auto evaluar a ver cómo estaba porque cuando me encontré estaba con el pie atrapado entre dos piedras y una y la puerta del helicóptero y el copiloto estaba encima mío porque yo estaba ya acostada y ya había quedado afuera del helicóptero y yo dije señor me fracturé me quedé sin pierna porque ante el momento uno de la adrenalina no siente nada absolutamente nada y recuerdo que traté de zafarme el pie no podía zafarlo y cuando me encontré en la situación de que me quité el zapato y logré ver que mi pie estaba entero totalmente entero y solo un raspón lograron salir del helicóptero heridas leves en ese momento salimos del helicóptero el copiloto quien es paramédico nos preguntaba cómo están cómo están y yo callada porque yo no sabía ni qué decir simplemente yo trato de no gritar no entrar en pánico pero sí reaccionar que es lo que a uno le cuesta en muchas situaciones y a todos los del servicio de salud nos cuesta todavía a veces reaccionar ante una emergencia pero bueno es lo más sensato y lo más sabio y salimos nos abrazamos le dimos gracias a Dios yo en ese momento me encontré con que tenía unas heridas en la mano y me fui a limpiar y en el momento que me agaché empecé a sentir mucho dolor por la cuestión de que no se pueden encontrar coordenadas del helicóptero entonces el copiloto y el piloto se fueron a subir a la montaña para poder reportar las coordenadas de donde estábamos vecinos los auxiliaron y la gente de la comunidad fue muy amable porque recuerdo que el señor no me quería dejar sola y yo le decía vaya déjela a los víveres y me decía no no voy a dejarla sola y bueno y ya en el momento de tanto tiempo que estuvimos esperando decidí decir esto no puede ser en vano yo voy a ir y voy a ir a ver a la señora porque tras de eso nos quedó un poquito lejos entonces fue cuando decidí ir a verla ella estaba más asustada que yo recuerdo pobrecita y cuando yo estaba hablando con ella ella no es hipertensa y tenía 200 con 100 la pobre este pero les agradezco mucho ellos también que se me preocuparon en el momento y cuando yo me encontré en la situación ya habían llegado los paramédicos y la ayuda de externa trasladada al hospital méxico si me costaba mucho caminar por el dolor en la espalda pero gracias a dios ya cuando me trasladaron al hospital méxico ya este no tenía ningún daño del riñón en especial eso era lo que me preocupaba y ese mismo día me dieron de alta entonces pude quedarme donde mi hermana ese día y pues en realidad gracias a dios me siento muy 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 bendecida porque estoy aquí en ese momento no valoraba la magnitud o el impacto que lleva un accidente de helicóptero o sea las probabilidades de sobrevivir a un accidente y comentando con muchas personas de de la situación me decían mi papá se murió subiendo del helicóptero y el hecho de que yo esté aquí ahorita realmente es una bendición por eso quiero seguir tratando de ayudar porque yo sé que es una forma de este como de recompensar a dios y también mi razón de ser mi hija verdad agradecida con dios por una segunda oportunidad yo me siento chineada con dios me siento chineada con dios y me siento muy bendecida y sobre todo porque yo todas las mañanas veo a mi hija y yo le digo gracias dios porque estoy con ella porque no sé que tengamos la experiencia de ser madres eso es lo que mueve nuestro mundo y no me hallo pensar en que el día de mañana pregunte por mí y yo no esté no sé no me hallo pero y puede que esta fuerza tan grande que tengo y que diosito sabe lo que yo quiero en mi corazón por eso me me consiente en ese sentido ya pasó año y cuatro meses de ese día un día que marcó la vida de la doctora Elizondo afirma que dios le dio tanto a ella como al pilótico piloto y una segunda oportunidad de vida un viaje de ayuda a familias incomunicadas en Saabegre de Pérez Celedón se convirtió en un rescate para ellos a pesar de esta situación esta doctora afirma que donde sea y como sea continuará brindando ayuda a quien lo necesite